Simón iba a tirarme un churro para irme ya loco con el bus, pero no es marihuana Pero no es marihuana, robaron el billete Pero no es marihuana, no hay un consumo, yo me chivo, 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 la jura Me siento robado, me siento robado, me siento robado Pero no es marihuana, me siento robado Me siento robado, me siento robado Pero no es marihuana, pero no es marihuana Cero ton de caballo Me siento robado, me siento robado Pero no es marihuana 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 Robaron el billete Pero no es marihuana No hay un consumo, yo mentiré Chiva la jura Cero ton de caballo Cero ton de caballo Cero ton de caballo Pero no es marihuana Pero no es marihuana Pero no es marihuana Robaron el billete